Muy buenas y bienvenidos a mi canal y a mis análisis, tengo que advertirte que el vídeo que vas a ver a continuación contiene o puede contener spoilers e información actual a la par con el capítulo o la propia serie si no llevas la misma al día entonces te recomiendo que salgas, pero puedes suscribirte al canal si quieres estar al día de mi contenido además de la campanita para avisarte lo dicho, alerta spoilers, dentro vídeo Muy buenas gente, o sea, lo que vais a ver ahora chicos, o sea, ojo, es que esto es el capítulo más oscuro más perturbadoros y más adulto de la serie, o sea, pero ni la serie original he llegado a ver una cosa así, vale para los que no lo entiendan mucho, la serie de Chimiquiara, Keki Youton, de Kekunren, este spin-off pues digamos que es un poco así, chibi, parodia, humorística, vale el caso es que con los primeros seis episodios que he analizado, la serie pues me estaba gustando bastante y aparte que hacía muchas referencias, parodias y cosas cómicas pero después chicos de ver este capítulo me quedé como perturbado o sea, me quedé, es que, o sea, ahora conforme os vaya contando lo que pasa os vais a quedar flipando o sea, pensad que esto, a día de hoy tú lo miras y cobra sentido pero esto, pensad que está hecho años atrás cuando ni siquiera la serie original había llegado a esta parte entonces, pensad que todo esto ya se hizo con ideas de futuro o sea, pensadlo, bien, vamos a ello vamos al día 17, el final fue un sueño nos ponemos con el punto de vista de Ren Jaeger y digamos que se siente bastante extraño porque primero, cuando tú ves el capítulo este, te sientes primero raro porque estás escuchando a los personajes y notas que las voces no son las suyas o sea, no están hablando con su sello original están hablando con otro y te quedas como, claro, al principio te extraña pero luego cuando empiezas a escuchar a las chicas ves que tampoco ellas tienen la misma voz o sea, todos hablan con una voz masculinizada como si fuera la propia voz de Eren pero en diferentes tonos luego aparte, el instructor Shadis dice que tenemos que hacer una clase para controlar el equipo tridimensional la cual pues a Eren no le gusta porque sabe que fracasó en ella en el pasado ¿qué pasa? pues que finalmente Eren intenta hacer la clase y vuelve a fracasar de nuevo el caso es que Eren vuelve a caer unas tres veces y pide desesperadamente a sus compañeros que le ayuden pero solamente saca burlas y decepción de ellos lo cual le sorprende es algo que le sorprende a él y por desgracia finalmente Shadis dice que no es apto para combatir con los titanes y lo manda a los campos, a los cultivos yéndose Mikasa y Armin con él señalan que su vida pues tampoco está tan mal pero Eren dice que ¿qué pasará si los titanes entran? que ellos no pueden hacer nada y el caso es que pasa algo que me quedo flipando aparece un titán colosal ahí en los cultivos que está yendo hacia ellos pero esta vez los chicos les da tiempo a correr pero el problema es que cuando están corriendo empiezan a aparecer varios titanes colosales a lo cual ya andan por hecho que han entrado en las murallas y Armin y Mikasa son aplastados por uno y luego Eren pues que se intenta defender pues con las herramientas de cultivo y resulta que al final se despierte y resultó ser todo un sueño estando Armin a su lado que le dice que hay un titán a lo cual pues él simplemente se queda hasta como todavía medio dormido y al final pues de la manera cómica llega el titán colosal y se traga a Eren y Armin o sea pensad que esto a día de hoy ahora tiene sentido pero esto ¿cómo esto lo ves tú? o sea ¿tú esto lo ves en el pasado? es que esto es bastante oscuro o sea es bastante turbio vamos al siguiente bien el capítulo chicos 18 Jan y Marco perdidos nos ponemos en uno de esos días de entrenamiento lluvioso para que los alumnos consigan resistencia pero digamos que Jan se siente bastante mal porque en el lumillo y encima está ahora mismo por delante de él ¿qué es lo que busca? pues que cuando los reclutas giren una curva que hay en el bosque pues este se mete a través del bosque para pasar por delante el problema es que Jan al final se queda ahí esperando y los reclutas resulta que siguen recto no se desvían Marco se dio cuenta de que Jan se va y en ese momento ojo en ese momento es cuando Marco salió a buscarlo Jan se quedó sin gas estaba perdido pasando frío y entonces es cuando encuentra a Marco casi fallecido con la misma expresión y gesto que significaba la propia muerte que tuvo en la serie original exactamente la misma pose Jan empieza a darle bofetadas para que se consiga despertar y después de varias bofetadas finalmente ya consigue despertar pero vemos que en ese momento los dos tienen que escapar de ese frío de poder morir de no tener nada con lo que sobrevivir así que Marco le entrega su gas para que este pueda escapar y buscar ayuda pero Jan se niega a ello y aunque toma el gas carga a Marco y los dos siguen avanzando para luego más adelante ver una gran cantidad de luces entonces en ese momento cuando llegan simplemente dicen que esto eran las luces realmente y luego vemos que mi casa y los demás los encuentran pero algo que me llamó la atención es porque cuando dijo Jan esto eran las luces realmente no parecía como si se estuviera refiriendo a las antorchas ¿se estaba refiriendo a algo más realmente? a pesar de que esto simplemente lo marean y basan a que están discutiendo Eren y Jan por simplemente lo que ha aburrido al final todo acaba como siempre el colosal llega y se los traga y ya chicos vamos a pasar a la parte más adulta del capítulo el día 19 en el dormitorio femenino ya tuvimos chicos otros episodios picantones anteriormente y en este caso vamos a otro digamos que Marco encuentra una bolsa rosada que pertenece a una de las chicas solo por el hecho de que es rosa es una idea un poquito ya ilógica porque no es rosa que sea siempre femenino se le asocia pero no quiere decir que lo sea siempre entonces ¿qué pasa? que la idea más lógica pues sería coger la bolsa ir a la puerta llamar que salga una de las chicas y decir oye alguna de vosotras se ha dejado esto pero ¿qué pasa? que Arvin en toda su sabiduría y en su gran hormona colosal pues coge y directamente dice podríamos utilizar el equipo tridimensional para vigilarlas a través de la ventana y cuando se vayan dejar la bolsa ahí claro eso a fin de cuentas el plan parece un poco coherente pero estás hablando de que tienes que esperar a las chicas en su propia habitación sin que se den cuenta para luego dejarse en la bolsa que ellas asustaran porque verán una bolsa de repente el plan de Armin al principio se ve demasiado salidorro porque Jan directamente participa solamente por poder ver a las chicas cambiándose o como quiera que estén Eren directamente se va a dormir y se niega a participar en el plan pero cuando Jan lo llama cobarde cagao pues al final este cede estando Eren Armin Jan y Marco todos van y con el equipo tridimensional se ponen al lado de la ventana observando a las chicas que se están preparando para bañarse el caso es que Mikasa por un momento casi los descubre y simplemente pues se pone a imitar haciendo sonidos de gatos para que ella piense lo contrario y no intente indagar abriendo la ventana y consiguiendo entrar Marco deja la bolsa y simplemente los chicos en lugar de salir corriendo para que no les pillen se quedan saboreando el aroma femenino que han dejado ellas sabiendo que aunque sea una habitación similar realmente se siente distinto yo es que soy tío yo no sé cómo huele una habitación de tía o sea no sé hay manías por eso o sea yo ya lo he visto en Pokémon pero ¿es necesario oler la cama de una mujer? o sea que recién levantado tiene cóler igual en teoría o sea que a lo mejor es más ordenado hay más público pero no sé yo es que soy hombre lo siento yo no puedo responder esa curiosidad que la tenga volviendo al tema en ese momento el problema es que en mi casa se ve que se dejó la toalla volviendo a entrar y pillando a los cuatro chavales los cuales pues estos se asustan ella también se asusta aunque se asusta de una manera un poco rara porque es que se asusta un poco rara como cuando está soplando el ventilador para escuchar lo que hace ruido raro igual ¿qué es lo que pasa? que entonces en ese momento pues a pesar de que hay cuatro tíos mi casa simplemente y las demás que aparecen le pregunta a Eren que hace exactamente aquí ¿vale? la respuesta es que Eren dice lo siguiente he venido a hacer no dice nada más o sea deja la frase ahí a medias a lo cual pues Jan se queda como ¿a qué has venido a hacer? como sabiendo el contexto y mi casa simplemente se sonroja esta situación es bastante extraña porque el contexto sería Eren he venido a la habitación de una tía a hacer algo Jan se queda como ¿a qué has venido? demasiado sorprendido para ser Eren y mi casa se sonroja como diciendo ha venido a hacer tralarí ñoco ñoco fruki fruki darle todo el titán pero al final todo este contexto adulto se queda totalmente en el aire porque aparece el colosal que abre el techo y se los traga a todos pero solamente a los chicos ¿el por qué de esto? pues si contamos que para evitar que veas a Annie desnuda pues lo normal es que te reviente y con ello vamos a pasar a los pequeños detalles que se han sacado de este capítulo pues gente en mi opinión este es el capítulo más oscuro y más adulto de la serie así como el que más premoniciones hace y hay que tener en cuenta que esto no es que sea extraño pero sí que es bastante turbio o sea haceros a la idea de que vosotros a día de hoy si veis este análisis no te pasará nada porque te quedarás extrañado pero si esto lo miras esto lo miras el día que se estrenó ni siquiera se había revelado tantas cosas y que si haga una revelación tan presente o sea es que ya es increíble el primer capítulo nos hace una referencia al sueño de Eren donde que si este fracasa van a morir todos inevitablemente que aparecían los colosales y que moría en mi casa y Armin a la vez o sea el primer capítulo es a fin de cuentas demasiado turbio luego en el segundo nos hicieron recordar la muerte de Marco que cabrones y el tercero hicieron una especie de referencia al erémica o estaban tirando más porque Eren sería padre porque claro a ver obviamente si miramos la situación supongo que Eren había venido a hacer que entregar la bolsa ya está no querían mirar eso pero que pasa que Eren al no acabar la frase dejó otro contexto en el aire el cual Jan y mi casa si que entendieron y se pensó que era como he venido a hacer algo porque a ver un chaval secuela escondidas en una habitación para ir a la habitación donde sabes que va a estar esa chavala que te esperas que vas a hacer vas a jugar al póker vas a jugar al póker vas a pasar el pokémon del pokémon go no ya se sabía lo que iba a pasar la cuestión es todas estas referencias estaban puestas ya de antes si pasamos gente ya a lo que sería el análisis para finalizar este capítulo el cual me ha dejado con el culo torcido diría que es demasiado perturbador vale o sea todo lo que ha pasado aquí es que fijaros que la serie es súper alegre o sea chimiki aragekijou ha mostrado un panorama súper alegre y de cómico y risa pero este capítulo directamente ha soltado todo lo oscuro podríamos decir que este capítulo es digno de Tross un detalle que quería mencionar como ya había dicho anteriormente es que en el primer capítulo nadie tiene la misma voz o sea todos están como en el sello de Eren y eso es algo que te llama la atención desde el primer momento ya que cuando tú lo estás viendo te estás extrañando por lo que está pasando y sobre todo por las reacciones que no concuerdan con los personajes y cuando al final ves lo que pasa te despistas y te olvidas de lo que pasaba antes pero luego cuando ves el sueño es cuando ya le cobras ese sentido luego también algo curioso es que en este capítulo si os fijáis los titanes colosales siempre hacen la misma aparición al final para tragarse al protagonista en este caso y luego pues se supone que llega otro día y no pasa nada pero si os fijáis en esta ocasión los colosales cuando llegan a las murallas lo que hacen es aplastar a Mikasa y Armin es decir los matan no se los tragan o sea ojo con ese dato y luego también el hecho de que si os fijáis cuando Eren se despierta quien está a su lado es Armin mientras que la serie original cuando despierta quien está a su lado es Mikasa esto puede significar algo muy grande o sea este capítulo realmente esconde algo más habrá detalles en Chimikia, la Geki y yo que nos hemos pasado por alto en los dos capítulos que nos quedan habrá más referencias a lo que será el final de la serie el manga o el anime no se lo pierdan gente nos vemos en el siguiente episodio dos más para finalizar muy buenas y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!